Pasando a otras cosas, mire usted el incendio de un tráiler que provocó la movilización de los cuerpos de seguridad y auxilio. El tráiler propiedad de la empresa Aves de Aguascalientes circulaba por la avenida Juan de Dios, Pese y Negrete, esto en la colonia Zaragoza de la ciudad de Veracruz, derribó unos cables de energía eléctrica. El cortocircuito de la línea de alta tensión provocó el incendio que consumió parte de la carga de pañales y papel que transportaba la unidad. Elementos de bomberos y protección civil sofocaron el fuego que se prolongó por varios minutos. Durante las maniobras las calles fueron cerradas al tránsito vehicular, no se registraron lesionados, únicamente daños materiales, productos del accidente, la zona permaneció sin servicio de energía eléctrica. Los hechos ocurrieron cerca de las seis y media de la mañana, así estuvieron las cosas, imagínese usted, fue aproximadamente a las seis de la mañana cuando sucedió esto. Esto movilizó prácticamente a todas las personas que se encontraban por ese lugar, causó pánico al ver que el tráiler se incendiaba, pero afortunadamente esto no causó mayores situaciones, únicamente la caída, pues ahora sí que del servicio de energía eléctrica que esperemos a esta hora ya esté reparado. Reparado.